Yo soy el Danzak luchador Mancilla. Por más que seas amigo del otro, tú quieres ganar y se te mete todo el furor de la lucha. Y hablando de furor, con bastantes furores que le acabas de meterse los al cuello Mancilla a Reptile. Yo empecé a entrenar a los 15 años. Yo llevo luchando 8 años. He sido campeón máximo de LWA, dos veces campeón en pareja y soy uno de los luchadores más importantes que ha podido producir Perú. Mi maestro fue Apocalipsis. Me he enfrentado a luchadores de talla mundial y preocupación es lo último que tengo. No tengo miedo en enfrentarme a mi maestro de nuevo. Le ganaba una vez y podría hacerlo siempre. Surquillo es mi barrio, el Danzak Arena es mi hogar y les voy a demostrar por qué llevo ese nombre. Porque esta es una gran oportunidad para demostrarle a todas esas personas que nunca han creído en mí. A todas esas personas que se han cegado y no se han dado cuenta que yo he cargado la lucha libre Perón a todos estos años. Porque esta es la era de gladiadores. Esta es la era del Danzak Arena. Esta es la era del Danzak Luchador Mancilla. El último gladiador. ¿Escuchaste lo que dijo Apo? A mí que chucha con ese hueón, que seas joda. ¡Naviadores! ¡Naviadores! ¡El próximo... ¡Naviadores!